En su primera intervención de este 2024 a mi querido Arsinoe Orihuela, que ya se encuentra con nosotros. Te saludo como siempre, con mucho gusto, mi querido Arsinoe. Y bueno, pues adelante con la información, porque hemos como dejado algunos temas ahí en el tintero por el tiempo, pero ahora hay una conexión que me parece interesante, porque has planteado el hecho de las reformas obradoristas del pasado, las que se están anunciando en este momento para el cierre del sexenio. Yo he venido hablando desde hace ya hace un tiempo de la radicalización del proyecto del presidente López Obrador. Él mismo lo advirtió a mitad del sexenio. Él dijo los siguientes años van a ser muy acelerados en la transformación. Vamos a realizar muchas acciones en bienestar del pueblo. Va a haber mucha estabilidad. Va a haber incluso él hablaba de que va a haber mucha alegría en el pueblo. Los indicadores económicos nos hablan de que es así. Los indicadores de desigualdad nos marcan que es así. Los indicadores de la pobreza nos marcan que es así. Hay mucha esperanza convertida en realidad en el México profundo. Pero el presidente ha estado enviando en una fecha, por cierto, representativa a hablar ahora de la justicia con respecto a los pensionados, el traer por fin justicia a los trabajadores después del atentado que se cometió contra todos los trabajadores y las trabajadoras en el sexenio, en los sexenios neoliberales. Y esto va conectado a algo que tú planteabas también y que yo he planteado. No sé si seamos los únicos que lo planteamos, sino de todos mis colegas, amigos, muchos muy respetados, otros no tanto, pero no sé si seamos los únicos que estemos advirtiendo de esta del peligro de una de una reacción ultraconservadora. Tú le dices y yo he planteado aquí que más que una cuestión como de advertencia de que va a pasar, me parece que ya está sucediendo como experimentos pequeños en varias partes del país, varios acontecimientos que han estado sucediendo, que nos apuntan a que va hacia eso, hacia una reacción mucho más violenta, porque a más profundización de la transformación o a más radicalización del proyecto transformador, me parece que es hasta lógico, tiene un sentido el que haya una reacción por parte de los intereses extranjeros del capital. Fíjate, entrevistaba yo a Tonatiuh, este economista, hace dos días y me decía él que solo la propuesta esta de las pensiones de López Obrador se mete de lleno con los grandes intereses del capital privado extranjero. O sea, no es poca cosa lo que estamos viendo en estos momentos en el cierre del sexenio del presidente López Obrador. ¿Cómo estás, mi querido Arsinoe? Y ahora sí, arráncate. Muy bien, muy bien, querido Jonathan. Feliz año, feliz año. No hemos tenido oportunidad de encontrarnos. Feliz año también a todas las audiencias resentidas. Pues efectivamente hay muchos temas que están ahí pendientes, que se quedaron pendientes inclusive desde el año pasado. En cierto sentido, la propuesta era de abordar estos temas, de hacer una especie de recapitulación, que no tuvimos la oportunidad de hacerla en el cierre del año del 2023. Y además de ese ejercicio de recapitulación, pues hacer una prospectiva sobre lo que se avecina en términos de agendas legislativas en lo que resta de este año de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues mira, yo creo que el tiempo evidentemente no alcanza para analizar exhaustivamente todas las reformas impulsadas, aprobadas o no, porque hay que recordar que muchas fueron escamoteadas por el legislativo, otras por el judicial. Este que linda que el que el que el que lindo populismo autoritario no crees no en este la fuerza política hegemónica dominante no le alcanza ni para formar mayorías parlamentarias, no ni ejercer presión sobre el único de los poderes que que no está sujeto al escrutinio popular, no ni que toda la vida fue un poder vasallo del ejecutivo hasta el sexenio pasado. Pero bueno, digamos, es solo un ejercicio. No tenemos el tiempo para abordar con detalles todos los cambios a la ley, reformas constitucionales promovidas, impulsadas durante los cinco años del primer gobierno obradorista. Bueno, digo primero porque ya podemos asumir que habrá por lo menos un segundo. No, y si la oposición pues no se despabila, que se antoja difícil, por ahí se quedan en la congeladora otros dos o tres sexenios. O sea, acaso, digamos, agazapados en esas tres o cuatro narcoestados, narcoentidades que les quedan, ¿no? Pero en fin, lo importante de la reflexión yo creo es reconocer, identificar el talante, perfil de las reformas obradoristas, ¿no? Y si bien todas básicamente anclan en ese tridente programático tres ejes de la plataforma electoral, que son como tú recordarás, abolir la corrupción, pacificar al país y priorizar a los pobres, ¿no? Es decir, si te das cuenta, lo que, digamos, en términos estrictamente políticos, lo que está en curso, en práctica, es un intento de restauración, regeneración, podríamos usar la palabra, del Estado de Derecho, ¿no?, del Estado soberano y del Estado social, ¿no? Es decir, sobre todo esa dimensión social del Estado, porque es la que pulverizaron los neoliberales corruptos. Es decir, cuando ellos hablan de Estado mínimo, Estado no intervencionista, esa noción minimalista básicamente a lo que apunta es a que desaparezca esa coordenada del Estado, no todo el Estado en su conjunto, sino la coordenada social del Estado, ¿no? Claro. También es cierto que, pues, el orden jurídico lo redujeron a escombros, mano, ¿no? Tiene razón este Paco Ignacio Taibo, ¿no?, cuando dice que los neoliberales son como el rey Midas al revés, todo lo que tocan lo convierten en caca, ¿no? Y bueno, habría, digamos, había que sacar al país de ese estercoleo, ¿no? Y se impulsan una serie de reformas con sesgo social, de restauración de lo público colectivo. Yo diría, ya no solo como militante, sino como analista, que más allá de esa moderación que le atribuyen algunos a la 4T, me parece que ahí radica el componente izquierdista del obradorismo, ¿no? Ese compromiso firme, ya no solo con un programa de ideología, sino con un modelo de convivencia social y político, ¿sí? Que apuesta por la primacía, la preeminencia de lo público colectivo, ¿no? Y en ese sentido creo que una de las reformas más emblemáticas, digamos, tal vez la más representativa, es la ley de austeridad republicana, ¿no? Yo creo que porque, en cierto sentido, condensa el fondo ético del obradorismo, ¿sí? En términos muy sencillos y muy prácticos, es decir, apretarle el cinturón al gobierno, que por gobierno entiéndase, no, 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 o sea, no las dependencias, los funcionarios, no, a las élites políticas y empresariales que gobiernan el país, ¿no? Para que los beneficios se concentren en la gente, ¿no? Al revés de lo que hacían los neoliberales, que era apretarle el cinturón a la gente, al pueblo, para que los beneficios se concentren, pues, en esas élites políticas y empresariales. Y recuerdo que también hubo una reforma a la ley de la administración pública, que no, perdón, ley de remuneración de servidores públicos, ¿no? Que en cierto sentido es complementaria, ¿no? A esta porque establece los límites, ¿no? A los salarios, sueldos de los funcionarios, ¿no? A la que, por cierto, se opuso el Poder Judicial, y pues incluso se ampararon para seguir ganando poco menos de un millón de pesos mensuales, ¿no? O sea, son casi 400 mil pesos más de los ciento y pico, ciento y poco que gana el presidente de la República, ¿no? Pues están fuera del marco legal, están fuera de la legalidad. Ahora, me parece que también, digamos, en ese sentido, en este tenor de identificar esas reformas emblemáticas de la 4T, están, pues evidentemente las penales, ¿no?, que tipificaron como delitos graves, digamos, esas prácticas favoritas, ¿no?, consuetudinarias de los neoliberales conservadores, ¿no?, básicamente la corrupción, el fraude electoral, la evasión de impuestos y el robo de combustibles, ¿no? Entonces, fíjate cómo le cierra las válvulas de escape al erario público. O sea, tan solo con ese par de reformas, o sea, le pega una patada durísima en el trasero a las rémoras, ¿no?, del antiguo régimen que, pues, vivían básicamente de saquear, ¿no?, las arcas públicas. Claro, junto con la extinción de los múltiples fideicomisos, que también eran otra válvula de escape de los recursos públicos, ¿no?, del presupuesto. Y bueno, otra reforma a la que impulsaron en materia de trabajo, más bien son múltiples reformas, ojo. Sí, para los que están allí regateándole pedigrí izquierdista a la 4T, o sea, ¿no?, este... Ay, no, dijo un... el presidente dijo en la mañanera un señor vestido de mujer, ¿no? Amlon y la 4T no son de izquierda, se cancela la 4T, se acabó. Oye, de dónde viene ese infantilismo intelectual, ¿no? A ver, es la única fuerza política, la única, ¿eh?, que abolió el outsourcing, ¿no?, este... La subcontratación, prohibió la subcontratación, ¿no? Definió las nuevas pautas para ese proceso, digamos, todavía incipiente de democratización sindical. Reconoció derechos laborales a las trabajadoras domésticas, cosa que, por cierto, a las clases medias les puso los pelos de punta, ¿no? Y amplió, ¿no?, pues muy recientemente de 6 a 12 días el tiempo mínimo de vacaciones. Bueno, está pendiente también la reforma de la jornada laboral, ¿no?, reducirla de 48 a 40 horas por semana. Y, este, digamos, si das cuenta, o sea, todas estas reformas laborales apenas nos alcanzan, apenas, para salir de un rezago de 40 años en materia de trabajo. O sea, las funciones de trabajo en México eran premodernas, es lo que tenemos que entender, ¿no? O sea, nos estamos apenas emparejando con el mundo mínimamente civilizado en materia laboral, ¿eh? O sea, imagínate al atraso, ¿no?, al que nos condenaron o nos tenían los neoliberales corruptos. Centroamérica tenía mejores salarios, así, ¿no? Y somos la decimotercera economía del mundo. Imagínate qué vergüenza. Y sí, o sea, lo cierto es que todavía falta blindar el salario, que es un poco lo que tú estabas adelantando en la introducción. Es una de las posibles reformas en puerta y prohibir que crezca por debajo de la inflación, ¿no? Ahora, en estos años ya aumentó 120 por ciento el salario mínimo, o más o menos por ahí ronda las cifras. Y se espera, pues, otro aumento del 20 por ciento en 2024, ¿no? O sea, imagínate lo que significa el obradorismo en materia salarial. Vamos, en términos laborales en general, pero específicamente en materia salarial. Y luego una cuarta reforma, ya con eso cierro, este... De elevar, ¿no?, a rango constitucional los programas sociales y de bienestar, ¿no? O sea, pensión para adultos mayores, discapacitados, becas para estudiantes de bajos recursos, que es algo que se comenta mucho, ¿no? Se dice fácil, inclusive, pero digamos esta universalización de derechos, porque son derechos, ¿no? El presidente siempre insiste en distinguir entre dádivas y derechos. Son derechos. Insisto, no los tiene ni en Estados Unidos, ¿eh? Ojo. Ahora, también falta, y es una de las reformas que se espera, digamos, para este cierre de año, cierre del año de gobierno, ¿no? El último del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma al sistema de pensiones, ¿no? Que por las declaraciones del presidente, pues, se entiende que es una reforma profunda, ¿no? No, no, y no simplemente, digamos, una modificación de las cuotas que aportan, ¿no? Las partes trabajador y patronal a los fondos de retiro. Entonces, digamos, ya se perfilan tres reformas, ¿no? Relevar antes destacadas para este último año. Es el blindaje del salario mínimo, la reforma al sistema de pensiones, que también lo comentaste, y evidentemente, pues, el planche de la reforma al Poder Judicial. Entonces, en ese sentido, lo que vemos es que apunta a todas estas reformas, a la restauración de lo público, ¿no? Y a pasarle, digamos, como si fueran capas de pintura, ¿no? Pasarle una segunda mano a las reformas que quedaron mancas o incompletas por, pues, básicamente por la resistencia de la oposición. Bien, a ver, Arsinoe, eh...